Luis que quería recibir pero no puede, a ver si le robaba al arquero, si le robaba al arquero, a ver si 10 goles. ¡Qué idiota! ¡Hey! ¿Qué pasa amigos? Y el día de hoy vamos a seguir jugando la división 3 de España con Hernán Darius Kluke. Intenta llegar a la cima con... está con 13 puntos, nos falta todavía como 7. Y el día de hoy vamos a jugar contra... Galudo que es el puntero, eh. Con dos estrellas, así que debemos ganarle el día de hoy para seguir avanzando en la tabla de posiciones hasta llegar a la cima, eh. Y ahí vemos la formación. Y esto se va a poner muy interesante, eh. A ver quién gana, eh. Va Luis, Luis el que juega más, eh. Va solito a ver quién lo acompaña a disparo o no. ¡Qué golazo, eh! ¡Qué golazo de Luis! ¡Mire nomás! Marvel es el jugador de... Galudo, eh. ¡Luis! A ver qué hace Marvel. Moisés. Carlos. Roque. Roque. Renancio se lo pasa a Salvador que va al ataque. Va solito a ver si hay un compañero que lo acompañe a ver si convertimos el gol. A ver, Renancio lo recibe, se lo pasa a quién. A Marcelo que va a disparar desde aquí. No. No pudo hacer nada. Víctor que intenta sacar el balón. Carlos. Roque. Le pasan el balón al portero que casi lo pierde. Y Víctor dispara, eh. Y casi fue gol, eh. Casi fue una pifia el portero, eh. A ver qué hace Marvel. Marcelo interviene, pero no puede. A ver qué hace Francisco. Dispara. Y... ¡Qué golazo, eh! Miren nomás, qué golazo, eh. Luis de vuelta con Víctor. A ver qué hace Víctor. Salvador que intenta ir, pues se lo pasa a Renancio. Renancio se lo pasa. Roque, Roque, se lo va a pasar, eh. John que va al ataque. Buen ataque. Será córner, eh. Qué jugada increíble que hicimos, eh. Vamos a pasarle a un compañero a ver si hay alguien que cabecea, ¿no? Roque, Roque, que va al ataque. A ver qué. Si puede pasar, eh. A ver si logra, a ver. Salvador que va, eh. Casi Salvador se lo pasa, eh. A ver qué hace... Marvel que va al ataque, eh. Se lo va a pasar a... Luis o Luis. A ver Marvel, qué hace Marvel. Juega mucho Marvel, eh. Y así convierte el segundo gol, eh. A ver si debemos ganar el día de hoy, eh. Juega mucho, eh. Marvel. A ver qué hace Marvel otra vez, eh. Juega que intentará robar a Daniel. Roque. Marvel de vuelta. Vamos a... Intentar robarle el balón, eh. Marvel que dispara. Casi fue gol, eh. Será córner. Juegan mucho, eh. Carlos lo va a sacar. Está pues la arcada será córner otra de vuelta, eh. A ver qué hace John. Juegan mucho los de Galú, eh. A ver qué hace Gabriel. Se lo va a pasar a... Pase de Gabriel para Roque. Que va al ataque. Pase para Víctor. Víctor se lo va a pasar a Luis. Luis que va al ataque, eh. Luis logra pasarle. Y a ver qué si... Gol de Luis, eh. Buen ataque, eh. Esto se pone interesante. Esto será... Se va a acabar, eh. Y empecemos el segundo tiempo. Javier irá por quién. No hay un... A ver quién José. Tiene... Tiene 66 irá por Marcelo. Y empecemos el segundo tiempo, eh. Luis se lo pasa a Marvel. Dos a dos estamos, eh. John, eh. Que va solito al ataque. A ver si logra convertir el gol, eh. Y gol de Roque, eh. Que golazo, eh. Que golazo, eh. A ver qué hace Luis. Va a salir con Marvel de vuelta. A ver Roque. Si intenta robar, no puede. Moisés. Que va a intentar, pero no puede. Gabriel que va a intentar robar. Sí. Logra robar. Y... Va al ataque con Moisés. Moisés se lo va a pasar a... No pudo hacer nada, eh. Roque. José. Se lo roban. A ver quién lo acompaña. Luis. Luis va solito, eh. No sé a quién. ¿Quién lo va a acompañar? A ver si convierte. Nadie a nadie ahí, eh. Ignacio dispara, pero no puede. A ver Luis. Marvel que va al ataque. Intenta robarle ese. Marvel juega mucho, eh. Falta de Luis. A ver si... Llegamos al arco contrario. A ver qué hace Víctor. Lo robaron en Venancio. Que va al ataque. A ver si... Convierte el gol, eh. Tenta pasar. No puede. Casi fue gol, eh. Qué buena jugada, eh. Casi fue gol. 13 a 12. Estamos ganando. Haga lugar. El puntero a ver Roque. Va solito, eh. Miren, ¿a quién lo acompaña? A ver qué hace Luis. Se lo pasa a... Salvador. Salvador que intenta... Tapo el arquero de Mariano. Casi fue gol, eh. Estamos jugando bastante bien, eh. Hoy se lo recibe. Lo va a buscar John. Pájase para Víctor. Víctor se lo va a pasar a... Luis que quería recibir. Pero no puede. A ver si le robaba al arquero. Sí le robaba al arquero. A ver si es gole, eh. Qué idiota, eh. Qué pasó, eh. Estaba solito frente al arco de hierro, eh. A ver qué hace Venancio. Esto... Nos puede prejudicar bastante, eh. Qué pasó, Luis. Tiene que redimirse ahora. Va al ataque. Intenta, eh. Intenta, eh. Y... Vamos, Luis. Gol de Luis. Amague, amague. Aquí, por allá. Y pudo convertir el gol, eh. Cuatro a dos. Estamos ganando a Marvel, eh. Estamos jugando bien, eh. Empezamos mal la campaña. Pero ahora estamos... Subiendo, escalando posiciones. Hasta llegar a... A la punta. A ver qué hace Gabriel. Pase para Víctor. Víctor que va al ataque. A ver, Víctor. Intenta. No puede. Intenta. A ver. Le robaron. Monte. A ver qué hace Roque. No puede robarle. Esto se acabe en cualquier momento. Gabriel. De vuelta. Va a reventarlo. Gabriel. A ver quién va al ataque. No había nadie o qué. Salvador que intenta robar. No puede. Esto se acabe en cualquier momento. Y fin del partido, eh. Ganamos. Cuatro a dos. Y estamos en la posición cuatro. Nos falta como tres para llegar a la punta. Vamos a jugar contra quién. A ver, a ver. Con Galúo jugamos. Ganamos. A ver con quién vamos a jugar. Alurkond creo que es el segundo. Bueno, amigos. Hasta aquí el video. Nos vemos más tarde. En la tarde, creo.